Influencers, cantantes, deportistas e incluso otros videojuegos forman parte del fenómeno llamado Fortnite, que hoy en día es uno de los principales juegos con temática de Battle Royale, que sigue construyendo el futuro de una franquicia que no parece tener límites. Por lo que hoy en Trencila te traemos una nueva lista de las mejores colaboraciones que ha tenido este popular videojuego. Número 1. DC Comics. Batman, Superman, Flash, Harley Quinn, El Guasón y hasta Ciudad Gótica han sido algunos de los personajes y locaciones de DC que han llegado al exitoso juego, haciendo que los fans se emocionen y pongan a sus villanos y superhéroes favoritos a combatir en la isla. Fue tanto su éxito que de la mano de DC crearon una serie de 6 cómics en colaboración con Batman para seguir dándole continuación a la historia y la colaboración entre estas dos exitosas compañías que otros personajes veremos en la isla. Número 2. NFL. Las mejores ligas y los mejores deportistas siguen haciendo presencia en este Battle Royale. En esta ocasión y celebrando el Super Bowl, Fortnite lanzó una colaboración que sorprendió a propios y extraños, pero que emocionó a toda la comunidad. Kansas City, Tampa Buccaneers, Los Patriotas, Los Salcones Marinos y muchos más, fueron los equipos encargados de darle vida a esta colaboración en este increíble videojuego. Skis, accesorios y actividades únicas dentro de él fueron algunas de las actividades que esta colaboración trajo para todos los jugadores. Así que seas fan de la NFL o no, estamos seguros de que te encantó. Número 3. Marshmallow. Este popular DJ tuvo el honor de ser la primera celebridad en tener un concierto en vivo dentro de Fortnite. Además, rodó uno de sus videos dentro de la isla. Así como lo oyes, el ya famoso músico tiene una muy cercana relación con este videojuego, por lo que su aparición dentro de la isla ya es algo recurrente y que dentro de los fans causa furor y emoción. ¿Y tú, Trensealer, ya estás listo para bailar al ritmo de Marshmallow? Número 4. John Wick. Gracias al éxito y la gran aceptación que tuvieron las películas de este intrépido agente, Fortnite decidió traerlo a la isla. Y vaya que los fans se volvieron locos al poder usar a este letal personaje dentro del videojuego. Skins, accesorios e incluso misiones especiales fueron parte de esta gran colaboración que hace que los fans se enloquezcan cada que está de nuevo disponible en la tienda. Y es que seamos honestos, todos amamos a John Wick. Número 5. Y es que todos sabemos que es todo un fenómeno mundial. ¿Tú también formaste parte de este increíble evento? Cuéntanos qué opinas. ¿Cuál de todas estas colaboraciones es tu favorita? Recuerda que esto es solo una pequeña parte, pues Fortnite nos ha regalado muchísimas colaboraciones de las que también tenemos que hablar. Si te gustó este video, no olvides compartirlo con tus amigos y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que formes parte de la comunidad Trenciler. ¡Gracias!